Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, bufete directivo, honorables diputados y diputadas. Don Agripino Núñez Collado, maestro, sacerdote, concertador. Por nuestra cabeza pasan muchos momentos, sobre todo nosotros como políticos, momentos políticos, donde la democracia muchas veces sentimos que temblaba y aparecía, como decíamos, cuando éramos muchachos y esperábamos, apareció Agripino. A concertar, a evitarle a este país problemas y precisamente en días como los que estamos viviendo, cuando nuestro país tiene una situación con la República de Haití, nuestros vecinos, a veces pensamos, ¿dónde estará Agripino? Que no viene a ayudarnos a concertar. Es cierto que el gobierno está haciendo mayores esfuerzos, es verdad, y que esperemos que logre lo que queremos, que todo pase en paz. Pero estamos más que seguros que con Agripino a la cabeza, con el favor de Dios, con sus oraciones siempre, aún en momentos difíciles y donde se sentaban mesas con políticos, lo pudiéramos lograr más rápido. Yo tengo mucho que agradecer a don Agripino. Santiago tiene mucho que agradecer a Agripino. El país tiene mucho que agradecer a don Agripino. momentos de paz, momentos inclusive en nuestra universidad, en nuestra casa, donde fue nuestro maestro. Momentos familiares, donde bautizó a nuestros hijos. A un gran hombre como Agripino que nos representó fuera del país también, que nos llenó de dignidad, pero que sobre todo nos llenaba de mucha paz. Algo que le hace falta, no solo a nuestro país, sino al mundo. Por eso yo pido el voto favorable para este reconocimiento póstumo a ese gran hombre de este país, Agripino Núñez Collado. Gracias. 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 Gracias.